Somos la nueva semilla del futuro de la vida Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza Somos la nueva semilla del futuro de la vida Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz Paz, 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 paz Querida comunidad, queridos jóvenes, niños, adultos Que vivimos una experiencia de vida Quisiera hablarles desde el corazón, desde el alma En este mes de septiembre, mes del amor, mes de la cercanía, de la amistad Pero también de la paz, la paz os dejo, mi paz os doy No la doy como la da el mundo, sino como la da Dios Quisiera hablar de la paz, la paz que genera estabilidad, tranquilidad, calmación, paz De esa armonía que se va generando socialmente Y que hace que dentro de nosotros se extienda una vivencia mejor Hablar de la equidad, de esa equidad de verdad social, comunitaria De esa justicia que hace que todos nosotros vivamos siempre de una manera más cercana al otro Y como no hablar de lo que se ha venido luchando en documentos de la iglesia En documentos oficiales también dentro del Estado Y son los derechos humanos ¿Qué busca usted? ¿Qué quiere el otro? ¿Hasta dónde voy yo? Y fundamental, la participación inclusiva Donde estemos todos, donde todos luchemos, donde todos nos encontremos Realmente para nosotros debe ser una manera de verdad muy cercana En un encuentro de resiliencia del uno con el otro Como dice Jesús en Mateo Todos debemos buscar esa obra de misericordia y apoyar al otro De todas maneras, quiero invitarte a vivir un encuentro como el mandamiento de Jesús Aménselos unos a los otros como yo los he amado Esa paz la podemos encontrar y la podemos vivenciar todos los días Cuando usted y yo buscamos generar cambios dentro de nuestra vida Soy el padre Didier Vargas, capellán de esta institución hermosa del SENA Queridos jóvenes, por favor respondan a esta pregunta Abajo en los comentarios ¿Qué piensas acerca de lo que tú estás dando acerca de la paz? O más bien, ¿cómo estás ayudando a generar paz en tu vida, en tu familia? Déjame tu comentario, gracias La semilla del futuro de la vida Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza Somos la nueva semilla del futuro de la vida Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz